Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso va a piojo. Acá está libre de pecado. Fue a Juan con todo. A que botes tú esas lesiones que te caigan. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantarillo. Vamos a enseñarte a hacer unas merienditas rapidito. Para ti que dijiste, hoy yo tengo que comer limpio, tengo que comer sano, yo tengo que hacer algo con mi vida. Entonces pues yo dije, espérate, yo me voy a hacer esta meriendita. Déjame entonces enseñárselas. Porque uno a veces piensa que todo el mundo tiene la respuesta. No, y no es así. Así que si te estás conectando ahora mismo y tú estás en plan de rebajadation, quédate aquí que te va a gustar. Acuérdate, y Beliza no es nutricionista. Pero haciendo estas cositas así, cogiendo estas ideitas, yo pude bajar 60 libras. De esas 60 yo aumenté 10. Que con esas 10 las que yo siempre estoy jugando. Y con esto es que resuelvo, hermana, de infarto y brinco. Comparte el video porque así entonces toditos nos ayudamos y cogemos ideas y todo. Aquí estoy de nuevo, Lourdes Balva. Mira, gracias a alguien que estuvo por aquí y me dio esta idea. Ginette Soto me dice que cómo está, mi amor. Estoy súper bien, gracias a Dios. Alguien le dio, Dios puso esta idea cuando yo estoy haciendo los lives de rebajadation, streaky tation. Se ponen ahí a dar idea. Mi esposo lo leyó. Me dijo, tú tienes que enseñarle esto a tus nenas bellas y preciosas las muñezcas. Y yo, pues, claro, hecho. Entonces, aquí te lo voy a enseñar. Mira, nena, esto es tirar y sacudir. Chacha, que pa' qué te cuento. Buenas tardes aquí en Nueva York, hace un frío pelú. Leslie Martínez, gracias por esas estrellas. Eres una gran inspiración. Saludos desde Mayagüez. Yoli, gracias, gracias. Yo necesito bajar 20 libras. Todo el que está aquí, está aquí porque quiere rebajar. Ok, la que me está diciendo que necesita bajar 20 libras, siempre me preguntan cómo lo hiciste. Vuelvo y te lo resumo. Yo no me canso de decirlo. Yo como del mediodía para abajo. Yo no soy de desayunar. Si tú eres de desayunar, a mí me encanta el desayuno, pero yo no como tan pronto. Yo me levanto en la mañana. Si tú eres de las que te gusta desayunar, desayune tranquila como Camila. Desayune. Cógete 8 horas al día. Esto es ayuno. Lo que pasa es que no te quiero decir la palabra para que no te confundas. Cógete 8 horas al día y más a 8 horas de 3 comidas y 2 merienditas. Porciones. Porciones, mami. Porciones. Aquí yo no te voy a decir nada del otro mundo. Porciones. Mira, yo estoy haciendo bistén cebollao, arroz y habichuelas. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién está listo? Espérate que me estaba llamando el arroz. Espérate, nena, está tranquila. ¡Uh! Del arroz está. Y aquí están los calderos puestos. Entonces, yo no me voy a comer eso. ¿Por qué yo no me voy a comer eso? Porque ayer yo cogí freewheels y yo comí de todo. Ayer fue el día que yo dije, bueno, pues me voy a comer lo que me dé la gana. Y hoy no lo puedo hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque quiero mantenerme saludable. Quiero mantenerme con mi agüita. Quiero mantener bajando la hinchazón. Quiero mantener dándole a mi cuerpo, dándole cosas buenas para que se sienta con energía. ¿Qué comiste hoy, Sandra? Si yo te cuento, yo no he comido. Acuérdate, no. Esto es lo que a Ibeliza le funciona. La gente no puede estar hasta las 3 de la tarde sin comer. Pero yo me he hecho una siestecita. He estado lavando ropa, haciendo cositas. Y yo, señores, a mí el café me aguanta tanto. El café negro a mí me aguanta tanto. Y agua con limón. Y le eché dos pedacitos de jengibre. Agua con limón, agua con limón. Pero ya Ibeliza está acostumbrada a comer por las tardes. Yo se supone que empieza a comer a las 12. Pero a las 12 estaba tan envuelta, haciendo cosas aquí en la casa, que... Mira, me olvidaste a comer. Pero yo saqué esto. Esto fue lo que yo saqué. Para empezar a comérmelo ya mismo. Pero se me ocurrió esta merienda. Yo dije, caramba, pues déjame comer. Merienda que esto es para mis comidas. Yo te estoy diciendo merienda, pero esto para mí, esto va a ser mi comida. ¿Entiendes? Ya uno va poco a poco acostumbrando el cuerpo. Si tú quieres saber la receta de esto, yo la hice el martes pasado en un en vivo. Pero te lo puedo decir. Aquí hay una taza avena. Hay una taza yogur griego plain. Ahí hay las frutas que tú quieras. Pero yo le eché strawberry blueberry. Le eché almendritas. Le eché un poquito de canelitas. Le eché una cucharita de semillitas de linaza. Y le eché como una tacita de leche de almendra. Ya, esto puede ser un postre para ti. Si quieres también verlo mejor, yo lo tengo una receta en Instagram. Pues entonces, porque yo no he comido nada en el día de hoy. Vuelvo y te digo, estaba demasiado ocupada haciendo las cositas aquí. Me echó una fiesta también. Yo pasé la mañana haciendo live. Un live aquí. Después me fui por un live en Instagram que yo me fui en llanto. No me pregunte. Yo me fui. ¡Uepa! Llegué tarde. Llegaste bien porque empezamos ahora. Señora, yo me fui en llanto. En llanto de que empecé a hablar y empecé a hablar. Y empezaron a decirme gracias. Empecé a hablar de mi pasado y de mi nena. Y pues esto y lo otro. Me fui en llanto. Y esa gente me sanó y me curó. Para que tú veas. Para que tú veas. El que está aquí, si me sigue en Instagram, lo vio. No lo vas a ver. Digo, lo vio en ese momento. No lo vas a ver porque ese live no se guardó. Instagram no es como Facebook. Entonces, y ahí toda esa gente me... Nada, me fui en llanto por el llanto de sanación. Fue un llanto bien bonito. Ay, me siento tan feliz. Y después de ahí me di una dormita. Y después que si lavar ropa, que si esto. Pero ahora, mira de qué consiste. Son buenas tardes. Los compré, pero ojo. Pensé que todos eran light hasta que compré unos con cinnamon. Y cuando los vi con azúcar, me infalté. Gracias porque lo dijiste. Porque es verdad. Esto lo venden con azúcar y la madre de los tomates. No estamos para eso. ¿Tú te lo quieres comprar con sabor? Pómpratelo con sabor. Pero mientras más light te lo compres, mejor. Este tiene 35 calorías nada más. Y llora y llora. Y ahí estuvimos y estaremos. Nena, llorando. Y después nos mentó una pavera. Yo decía, Dios mío, pues yo te iba a estar a curacar con flay. Porque nos empezamos a reír. Fue una dinámica bien bonita. Señores, de verdad que... Las redes sociales, de verdad que si las sabes usar bien, son tremenda bendición. Si no las sabes usar, son tremenda maldición. Esto es como todo. Gracias, gracias, gracias por las estrellas, muñeca y muñeco. Gracias, Teixeira Roja, por esas estrellas. Yo compro todo, pero siempre sano. Tomo agua antes de comer y peso. Y peso lo mismo desde hace años. Nena, yo me quedé en la 135, 136. Si quiero bajar más de ahí, me toca hacer ejercicio. También caminé. Ahorita me di una caminadita. Siguiendote en todo momento. Pues nada. Yo se supone que... Yo sigo tomando agua y su vez se roto mi ayuno. Si hubiese empezado a comer, hubiese empezado a comer con esto. Vuelvo y te digo, se me olvidó. Ahora es que yo voy a comer. Entonces, yo no voy a comer carne roja. Este avista encebollado, yo no me lo voy a comer. Me lo puedo comer, ¿por qué no? Porque hay gente que dice, yo como arroz, habichuela, pero en los hábitos míos alimenticios, no quieren comer carne roja hoy. ¿Entiendes? Llanto de purificación. Tomo café negro. Este. Este. Marca Grey Value. ¿Viste? Te ves bien bella. Gracias, Yanitza. Eso del pote. Mira. Entonces... No, esto del pote. Esto no se cocina. No, no, no. Esto es mezclar y meterlo todo en la nevera overnight. Hasta el otro día para que la avena... Como la avena es cruda para que se cocine. ¿Cómo mantienes tus dientes blancos? Baby. Ay, pues mira, no sé. Qué buena pregunta. Yo me lo blanqueé hace como tres años. No, mentira. Desde que yo dejé de fumar y de beber, me lo blanqueé hasta año y medio. Y Belice, el café que tomar le pones... No, Giselle. Todo el que me conoce sabe que el azúcar y yo somos enemigos. Somos enemigos en la semana. En fin de semana estamos... Porque es que lo amo y lo quiero. Mira. Entonces, esto es rice cake. Este es light. Míralo. Light. Light. Y es whole grain. ¿Ok? Y este es whole grain. Whole grain. Entonces, ¿qué yo hice? Yo piqué aquí cebollita roja, pimiento verde y pimiento rojo. También tú le puedes echar cilantro. Le puedes echar aguacate. Pero esos aguacates de aquí son más chorros. Más rayos los partes esos aguacates. Tan prieto. Tan prieto. Tú le puedes picar pedacitos de aguacate y los tiras aquí. Yo no voy a usar sal. Yo te voy a decir por qué yo no voy a usar sal. Hay que leer las etiquetas, los ingredientes pendientes al azúcar, los carbohidratos. Es verdad. Este es verdad, Sandra. Muy cierto. Muy, muy cierto. Entonces, esto es lo único que tengo. A mí lo que es el ajo, la cebolla, las especias son los que me ayudan a mí a darle sabor a las comidas. Aquí lo que hay es cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. ¡Dase! ¿Qué yo voy a hacer? Tengo aquí una lata de tuna en agua. Esta es inguare. Tuna en agua. ¿Ok? Para el que no le gusta cocinar, para el que no le gusta tener la estufa prendida. Pero yo, mira. Estoy aquí. Mira, 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 mira. Ahí hay, ¿viste? Habichuelas, arroz blanco. Y tú sabes que los tostones vienen ya, para mi marido. A la tuna le voy a botar el agua. Mira, esta tuna de lata. También hay una que es mejorcita, que viene en sobre. Bueno, la tengo. Entonces, yo quiero que tú veas que tú puedes bregar también con lo que tú tienes en tu casa. Yo te puedo enseñar todo esto. Siempre te lo he dicho. Si tú no tienes disciplina, constancia, fuerza de voluntad y mucha agua, jaltándote de agua, no hay ni agua de piña que te... No hay ni agua de piña que te salve, mami. No te salva ni pateco. Entonces, la tuna, ya yo le boté la lata. Espérate. De las manos, hermano, porque fue una clase de peste de tuna, una clase de peste de pescado en las manos. Entonces, entonces, mira. Vamos a echar la tuna aquí, ¿verdad? Una latita de tuna, mami. No te pongas con tres. Y ya mi cuerpo lo aguanta. Ideas que tengan, por favor, compártela. Porque esta idea me la compartieron por aquí. Tú le puedes echar también pedacitos de apio. A mí que me encanta el rachi, rachi. Entonces, yo ahora le voy a pasar los pimientos. El pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla. Tú dirás, pero ¿por qué no mueves la cámara para acá? Porque no me gusta. Porque me gusta hablarte así. Y yo soy una cocinera diferente. Gente, ya esto está, ¿verdad? Atún, tuna es la que canta. Eso es verdad. Pero yo siempre le he dicho tuna. Siempre me lo corregían cuando chiquita. Es atún. Y, Dios mío, ¿verdad? La tuna son los que cantan. Pero ustedes me entendieron, ¿verdad? Eso es lo importante. Lo importante. Entonces, yo no voy a usar, yo no voy a usar, eh, sal. ¿Por qué yo no voy a usar sal? Porque mi sal, tú le puedes exprimir un limón, nena. Exprímelo un limón. Ponle un poquito de aceite de aguacate. Lo que tú quieras. Pero tú sabes que yo le voy a echar mostaza. A mí me encanta la mostaza. Gracias. Y eso se deja un día para otro. De que pones el agua, puedes empezar a tomar. ¿De qué tú me estás hablando? La tuna es de agua. Sí, la tuna es de agua. A mí no me gusta la tuna con aceite. Me pone mala. Me encanta tu hogar, nena. Este es mi remanso de paz. Yo, básicamente, trabajo desde aquí para las redes sociales. Y trabajo, estoy todo el día aquí en mi casa. Y yo tengo que tener esta casa olorosa y fabulosa. Hola, esta mañana llegué tarde, pero ahora pude entrar. Dios te bendiga. Guardemal, está muerto de la risa. ¿Puedo tomar cualquier marca de café? Marli, yo tomo la marca Grey Valley, la más barata. Y ese es café negro. Café negro. Y da C, más nada. Mira. Mayonesa. Mayonesa. Mostaza. Es que tengo la mayonesa allá. Mostaza. Entonces, yo me compro la mayonesa de olive oil. Tú dirás, chica, cambia la cámara. No me gusta, mostaza sí. Esta es la mayonesa que yo me compro. La de olive oil. Y esta tiene 60 calorías, nada más. Y entonces, como yo voy a usar esta mayonesa. Esta mayonesa ya tiene sal. Ya tiene sodio. Yo lo que le voy a hacer es esto, mira. Así yo he podido rebajar. Yo no sé tú. Y esto yo lo había hecho antes. Lo que yo no lo había hecho era con esto. Esa es la diferencia. Que vas a decir, ah, pero tú estás tratando esa receta ahora. No me quieras mentir. No, yo aquí no te miento. Yo te digo lo que es. Y cuando ves algo que yo no sé, también te lo digo. Yo no tengo ningún problema en decirte que sí o que no. Yo no tengo ningún problema. Porque para mentirte, ajá. Entonces, yo no te quiero engañar. Yo quiero que tú te quedes en mi página. Porque tú sabes que yo soy honesta. Entonces, esto yo lo había tratado antes. Lo que no lo había era mezclado con esto. Que esa fue la idea que me dieron. Como yo estoy usando esta mayonesa. Que es de olive oil. Mírala aquí. Le hago así nada más. No vengas a echarle el cote, mami. Porque mejor úntate. Úntate todo eso. Porque el celular que te va a salir. Y lo meneo. Y se acabó el show. A esto echarle pimienta. A esto exprimele un limón. ¿Qué más tú le echarías? Cuéntame tú. A esta tuna yo le eché un tintín de mayonesa en olive oil. Le eché mostaza. Que es esta que está aquí marca Grey Value. La más barata. Esto es todo cero cero. Todo cero cero. Esto es free free. Triquim tri free free. Y le eché mayonesa. Porque la mayonesa me le va a dar el sabor. Le puedes echar pimienta. No le quiero echar pimienta. Y le puedes echar apio si quieres. Pero yo quiero que tú me digas. ¿Qué? Espérate. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me como el atún. O el atún. Con repollo hervido. Uy, qué rico. Cebolla, pimiento verde, vegetales, aceite y vinagre. Edmari, yo he hecho esto con aceite y vinagre. Llevo mucho que no lo hago. Gracias por las estrellas. Gracias. Gracias. Y por compartir el video. Así toditos nos ayudamos. Pero lo quise hacer con estos dos. Con mayonesa y la mostaza. Magna. Entonces, tú puedes, ahí es donde tú vas con el rice cake. Y se lo vas a tirar por encima. Esa es que un plato para que sea más lindo. Para presentar con el YouTube. Espérate. Espérate. Mira. Y esto fue una idea que alguien me dio por aquí. Gracias. Tú viste que yo los tomo en cuenta. Yo no soy la más sabelotodo ni la más sabionda. Y me los sirvo aquí encima. Cállate. Puedes ponerle también unas hojas de espinaca. Le puedes echar cilantro. Mira cómo quedó. Mira. Si tú no quieres hacerlo aquí. Tú lo puedes hacer en pal inter... Pal. En pal. Yo hablo tanto con la L que hasta el pan le digo pal. Pan integral. Este es el pan que yo compro. Mira. Lo compré el jueves pasado. Y aquí. Como aquí ya están acostumbrados a que yo no estoy comiendo más. Aquí también me siguen los pasos. Aquí es arroyo y bichuelas todos los días. Pero mira. Déjame leer lo que me están escribiendo. Espérate. Porque ustedes me enseñan a mí un montón. Queso crema. También con el queso crema. Y también con el sabor cream. También se lo puedes echar. Ay. Gracias por lo del queso crema. Tú sabes que yo nunca he tratado la tuna con queso crema. Pero a esto le puedes echar el sabor cream. Y fíjate que lo pensé y no lo hice. Mira. Espinaca. Tú le echas unas hojitas de espinaca y después le tiras la plasta esta encima. Lechuga. A Dios se me olvidó el tomate. Y os da unos cheritos meiros aquí. ¿Verdad? Mira, mamá, porque me lo diste ahora, chica. Ya, che, men. Estos son los tomatitos que yo me compro. Estos cheritos meiros. Ah, me voy a probarlo. Mira qué lindo quedó. Eso es tuna o atún. Vaya, me regañaron por ahí. Tuna o atún con mostaza, con un poquito de la mayonesa, que la mayonesa que yo compro es esta en aceite de oliva. Y entonces le eché, para que le diera el rachi, rachi, el sabor, le eché un poquito de cebollita, pimiento rojo, pimiento verde. Y también te estaba diciendo que le puedes echar limón. Alguien por ahí me dijo de los tomates, me lo dijeron ahora, no los voy a picar, porque esto está mezclado. Este, y entonces te estoy preguntando qué más tú le puedes echar. Mi gente, estos son cositas que bregan. Por lo menos tú también te puedes hacer esto solo, comértelo solo. También puedes cogerte el pepino, el pepino, tú lo picas por medio, lo esnúas con una cuchara y le vas a tirar la tuna encima. O si no, lo picas en rodajas, las rueditas así, y le pones esa tunita. Y le puedes tirar el cayenne pepper también, picantico, picantico. Yo le agregaría una raja de aguacate, nena, pero si es que el aguacate me salió más chorro, me salió prieto. Míralos aquí, mira, nena. Míralo, míralo, los compré, míralo cómo están los aguacates. Y yo abrí uno, me toca botarlo, espérate. Digo, tendría que botar, es que están prieto. Pero, mira, 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 cosa que me da muy rabia. Me sacan los aguacates, es uno lo más feliz, lo más... Nena, mira los... Ay, no, no, mira cómo está de feo. Está, o sea, este aguacate está bueno para hacer un guacamole. Pero, para tirárselo ahí y emplastarlo, pero vamos a probarlo. A ver. Esta es mi primera comida. Mira, qué rico. Qué rico. Ay, qué rico. Porque esta cosita es bien suave. Esto mismo, te compras, te lo compras, ¿verdad? Te vas con esto para el trabajo. Y la tuna, o el atún... Ahora estoy con la perce del atún y la tuna. Te lo llevas en un envase. Y te lo llevas para el trabajo y allá lo mezclas. Esa receta está buena también para Semana Santa. Ay, Dios, ¿verdad? ¿Mmm? Mira qué... ¡Cranberry! ¡Cranberry! ¡Mmm! Le pones... Y para el aguacate le quitas la puntita marrón del centro. Y si el aguacate está verde, ahí está bueno por dentro. Sí, 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 eso yo lo he visto. Pero es que yo los compré cuando estaban buenos. Es que los compré la semana pasada y ya se me dañaron. Pero yo lo he visto. Yo sé lo que tú me dices. En una tortilla low carb. Las tortillas estas que yo tengo aquí, la de espináculo de tomate. Espérate, ¿verdad es? O si no, voy a seguir dándote idea, espérate. Nena, a mí me encantan. A mí me encantan estas pita chips. Para cuando me da... Me da el desespero. Y estas son multigrain. ¿Estás viendo? Estas son integral. Entonces puedes coger... Tasha, tú te sientas con un bolso de esto. Pero no puedes bajar el bolso, mami. Ni todos adiós. Neni, empiezas a darle esto. Mira por debajo de la nariz. Ayúdame a rebajar. Margarita. A todo el mundo yo le digo lo mismo. Háltate de agua. Esta es la dieta mía. No me gusta la palabra dieta. Estos son mis hábitos alimenticios que a mí me funcionan. No les funciona a todo el mundo. Tengo que decírtelo porque me caen arriba rápido que así no es. No es que sea así. Es que esa es la forma mía. Esa es la que a mí me gusta. No es que sea así. En ningún libro está escrito que así es. En el libro de la vida de Ibeliza es así. Así es que a mí me gusta. Así que a mí me ha funcionado. Pero si tú quieres rebajar lo que yo te puedo decir que no soy doctora. Yo soy enfermera. Pero no soy doctora y nutricionista. Háltate de agua, nena. Date una caminadita. No comas por las noches. Y bájale el refresco. Chacha, déjalo refresco. Todo el que beba refresco, deja el refresco para que tú veas. Y déjelos dulces por la noche de estar comiendo bizcochitos. Y todas esas harinas para que tú vas a ver la gran diferencia. Y conja. Jaca, ya loco la boca llena, nena. Por aquí, déjame tragar. Esto va a ser mi postre ya mismo. Porque usualmente cuando empiezo a comer, por eso es que no como temprano. Porque el cuerpo de Ibeliza, cuando el cuerpo, digo el cuerpo de Ibeliza para especificar que es el mío. No el tuyo, el mío. El cuerpo mío, yo le empiezo a dar comida temprano y se me abre el apetito. Yo tengo que estar hasta las 15 comiendo. Se me abre y por ahí María se va. O sea, prefiero entonces mientras más tarde yo coma mejor. Esto, esto fácilmente tú te puedes preparar lo que tú te comas el mediodía, como tú lo pones a la tarde también, chica. No botes los aguacates, haz tú una mascarilla de pelo o a la cara o guacamoles on-mail. Sí, por eso dijo ahorita, los voy a botar, pero mira, los tengo ahí. No los voy a botar porque eso es un guacamole. Lo de la mascarilla no lo sabía, gracias. Deben saben tanto, Dios mío. Estas mujeres dónde estaban, que yo no las conocía. Entonces, comete dos de estos hoy y se acabó el show. Y se acabó el show. Que esta sea tu comida fácil, esta sea tu comida. Entonces, el postre, la cosa esta. El jengibre, agua, limón y funciona muy bien. Nena, ese es el té de por las noches para el hambre. Para el hambre y el cañaca, cañaca. Entonces, la que me estaba diciendo que quiere rebajar, ayúdame, por favor. A todo el mundo le digo lo mismo, nena. Jártate de agua por las mañanas. Jártese de agua. Póngase a hacerse su café sin la azúcar para que tú veas. Camina. Deja la fritura. Deja de estar comiendo dulce. Chacha, rebaja porque rebaja. Dejar la soda oscura y comer saludable. Yo en un año he rebajado 47 libras. Pesaba 345 y ahora estoy en 268 y voy por más. Naida, ya que lo dijiste, te echabaste. Porque ahora tú vas a decir ahí cómo lo hiciste. Yo sé que dijiste que dejaste las sodas oscuras. ¿Qué más hiciste? Porque hay muchas personas que me escuchan a mí. Pero lo que yo les digo, dicen, ay, sí, sí. Pero siempre quieren escuchar más y coger ideas. Y agarran de todos lados y aprenden. Ella dice que huevo el vídeo y aguacate. Ay, el huevo también, ¿verdad, eh? ¿Verdad, eh? También huevo. Oh, perdón. No los botes. No los botes están ahí. Jalapeño. Esas galletas. Nena, esto tú te lo puedes comer o así. O como un postre con mantequilla de maní o mantequilla de almendra. Nitidongo, dice Denise. Hola, muñeca linda. Saludé, bendiciones. ¿Qué tienes que acabo de llegar? Esto es tuna o atún. Y entonces le eché cebollita, pimiento rojo, pimiento verde. Y le eché mayonesa. Un poquito de mayonesa que está con aceite de oliva. Que la mayonesa ya viene en aceite de oliva. Está de aquí. Y mostaza. Y ya, esta es mi comida hoy. Ay, querido, ¿qué es esto? Señora, trátenlo. Corran. Corran. Ay, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Espérate. Y hablando con la boca llena. Ay, ¿quién está ahí? Ay, ¿quién está ahí? No vas a cobrar, que yo estoy pelado. No vas a cobrar, que yo estoy pelado. Espérate. A todos los hijos me viene mi marido. Ay, chicos. Ay, chicos. ¿No hay un besito? Está armado el miedo con otra cosa. Ay. Ay. ¡Tigui! ¡Avecito a mami! ¡Avecito a mami! ¡Ay, Dios te bendiga, mi amor! ¡Dios los bendiga! ¡Mira! Acabó el show, pues llegó todo el mundo, entonces ahora yo tengo que ponerme... ¿Tú ves por qué yo hago los live temprano? Porque ahora llego todo el mundo aquí a la casa, men. Entonces tengo que ponerme a atenderlos, tú sabes. ¡Mira! Hidrata la piel nitida del aguacate, de pimiento rojo, asado, atún y un huevo duro. ¡Muestra las chips! ¡Mi amor, ya espérate! ¡Ay, Dios mío, señora, yo me tengo que ir porque ya mi marido me está mirando! ¡Mira! Aquí están los chips. Estos son los chips. Los pita chips, estos de aquí. Y son multigrain, pero me da risa porque los abrí por el otro lado, mira. Pero son estos, los multigrain, los pita chips. ¿Ok? ¡De más a más! ¡Blessings stand-up! ¡Mis hijas y mis hijos! ¡Dito me tengo que ir! Le tengo que hacer a mi esposo los tostones. Que acuérdense en que hice el bistec. ¡You are so tired! Mira el bistec aquí. Bistecito. El bistecito. Las habichuelitas. El arroz, el arrocera. El arrocera queda bien bueno. Yo siempre le hago el calderito, pero en la arrocera ya me acostumbre. Y entonces, le tengo que hacer los tostones. Si aquí no hay tostones, olvídate. Entonces, después de yo comerme esto, te cuento rápido. Después de yo comerme esto, si me quedo con hambre, me voy a comer esto. ¿Ok? Esto básicamente es como yo he dicho, que esto es, eso es yogur griego, eso es avena con fruta y leche de almendra. Yo he bajado 55 libres, un año sin azúcar. ¿Están viendo? Están viendo, están viendo, están viendo que no es nada del otro mundo. Es hacer, oye señores, haciendo cosas pequeñas a lo grande. Queremos resultados de mañana, de hoy para mañana. Es haciendo cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que hacen la gran diferencia. Hola mi hija, yo tengo mantequilla de maní y no sé si es buena o mala para rebajar. Mamita, la mantequilla de maní, si tú la compras, si la compras live y cómetela por el día, no tiene ningún problema porque ellas tienen muchas calorías muchas veces. Low sodium, ¿ves? Y esta es low sodium, esta que tengo aquí. Entonces, ay caramba, y mira, y no es tanto, vuelvo y te digo, no es tanto, no es tanto, ay que si me puedo comer esto, si me puedo comer lo otro. Señores, coja las horas, coma temprano entonces, no te vengas a jaltar de mantequilla de maní por la noche. Por lo menos las cosas que yo hago. Y yo tengo una ahí de mantequilla de maní porque a mis nenes les gustan mucho los sándwiches de peanut butter and jelly, que es jelly con mantequilla de maní, por eso la tengo. Pero yo la mantequilla que utilizo es la de almendra. ¿Qué cenarás? Esta va a ser mi cena, mi amor. Yo me estoy comiendo esto ahora mismito. Yo me estoy comiendo esto ahora mismito. Oye, yo no me complico. Yo no me complico. Lo que yo almuerzo, lo que yo se supone que me coma a las 12, que se supone que fuera esto, pero estaba tan ocupada que no lo hice. Es lo mismo que yo me como por la tarde. Es que uno está como que, ay, al mediodía me tengo que comer una pechuga hervida con una ensalada. Y por la tarde me tengo que comer un salmón con una batata. Nina, no, estate tranquila. Comete lo mismo al mediodía que por la tarde y en porciones pequeñas. Y acuérdate, el agua hasta decir basta. El agua hasta decir basta. El agua hasta decir basta. Y lo de la huepiña con jengibre, apio y agua. Esa agüita, esa agüita es buena para que tú botes los desechos y desintoxiques tu cuerpo. Eso es bueno. Pero si tú no haces otros arreglitos por el lado, el agüepiña no te va a servir para nada. ¿Ok? Bien, raíz tejocote. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Bendiciones bellas de Puerto Rico. Qué linda. Es deliciosa la nuta. Escuché, Paula, la nutela. Saludas de Massachusetts. Me encanta verte. Bendiciones, bendiciones. Y ve, vete a tenerla a tu familia. Así que me voy. Este va a ser mi comida. Esto ahora mismo. Ahorita me voy a comer esto. Que la receta está en Instagram. Y también está el martes pasado que yo la puse por aquí. Y después me vuelvo y me da hambre. Me sobró tuna. Vuelvo y me la como. Me la como con unos pedazos de pepino. Y hago, hago. Hasta decir basta. Ya después de las siete ya yo no voy a comer más nada. Me tomo mi tececito de jengibre, canela, vinagre de manzana y limón. Y ya se acabó el show, ¿ok? Yo vine rapidito a decirte esto. Me voy, que el marido mío está así. Porque vino, vio la cocina y no están los tostones. Y no se estriñe. No se estriñe, cállate. Ay, cuando vea que estos plátanos están maduros, mi amor. Ay, no, también tengo uno aquí verde. Mira, me voy, te quiero. Yo vengo mañana. Dale, comparte el video para que la gente aprenda que esto está bien rico. Me voy. Acuérdate que tú tienes, tú quieres, tú puedes. No, por nosotros no, porque los niños no tienen un chambre. Te quiero, mi amor. No hagas la gracia. Los niños no tienen un chambre. Está pillado. Mira, es el momento ya. Así que mira, te quiero. Me van a botar de aquí por culpa tuya. Bye. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Mua que pasa.